La Biblia Estas manos y estos brazos que bailan son naturalmente los de pastora. Las manitas así, despacito, así, ole, eso es salero. Pastora Imperio, así bautizada por Jacinto Benavente cuando era niña, enseña ahora a bailar a sus nietas. Así, despacito, eso es, ole, viva mi niña, así, eso, bracito, así. Son nietas y bisnietas de la emperaora que no cabía en los teatros del mundo y ahora ocupa este pequeño escenario familiar. Pastora. Me llamo. Quisiéramos pedirle unas declaraciones para Nodo. Con mucho gusto. Pastora Imperio va a decirnos algo de ese duende del baile flamenco que ella enalteció con su buen temple de española. Díganos usted, pastora, ¿se baila con los pies o con los brazos? Hombre, con las dos cosas. Hay que bailar con los pies y con los brazos. Unos son más ligerillos con los pies y otros menos, pero en fin, lo importante es elevar los brazos. Y qué bien bailan los suyos. ¿Se puede improvisar en el flamenco? Claro que sí. Si la bailarina es sola, puede improvisar. Ahora, teniendo que estar en contacto con otros componentes, ya es cuestión de academia y de montaje de baile. ¿Y qué bailaor o bailaora le ha impresionado más? ¿Bailaó o bailaora? Pues no, me ha impresionado alguno. No puedo decir uno o descifrar uno, pero el baile me ha impresionado cuando ha tenido impresión para mi sentimiento y para mi manera de ver el baile. Bien, eso está bien. ¿Qué danza fuera del flamenco le interesa más? A mí me gusta mucho, si le digo la verdad, el ballet francés. ¿El ballet francés? Pues muchas gracias, pastora, y muchos años para seguir dándole a España lecciones de baile.